Ya arrancamos tarde noticias con información en vivo y en directo rápidamente hasta Luque, un operativo policial fiscal allí se encuentra Mariano López. Hola Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿cómo le va señor? El saludo a vos, aquí ahora todos los televidentes. Efectivamente, estamos acompañando muy de cerca este operativo desplegado por funcionarios de la municipalidad local, así como también por la Policía Nacional y la Fiscalía. Ya están totalmente decididos los funcionarios municipales en llevar adelante lo que dispone esta ordenanza municipal de prohibir la presencia de limpiavidrios aquí dentro de la ciudad de Luque. Es una normativa que ya data del año 2016 y justamente queremos compartir con ustedes el momento en el cual abordaban a un grupo de limpiavidrios en zona de kilómetro 12, ahí en la intersección de la avenida sudamericana y avenida general Aquino. Nosotros ahora estamos acompañando a la comitiva para dirigirnos a otro lugar, pero compartimos con ustedes el momento que se daba hace instantes al momento del abordaje de esta gavilla antilimpiavidrios en Luque. ¡Gracias! 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 local en combate a esta situación, a esta realidad que tiene que ver con la instalación de los trabajadores informales aquí en la zona del kilómetro 12, así se le conoce a esta zona voy a hablar con el señor Vidal Pereira para saber un poco qué es lo que están haciendo, su cargo me recuerda por favor Vidal Jiménez, jefe de seguridad de la municipalidad ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo? Bueno, estamos haciendo una intervención con estos personales que están acá dotados a hacer trabajo de limpia vidrio, que nosotros tenemos una ordenanza municipal, estamos viniendo a cumplir esa ordenanza municipal, que prohíbe estar ocupando esta sesión ¿Queremos que robe? ¿Queremos que robe? Si nos venimos a limpiar, que le vamos a comer a nuestro hijo, y queremos que robe No hay cotrabajo ¿Qué trabajo crees que hagamos? ¿Robar? No, ¿verdad? Si está mal también es robar, ¿verdad? Está bien, dígala Vamos a tomar tus datos te vamos a advertir Pero si volver No, nunca más Yo tengo un hijo yo por eso nomás pero te agradezco de corazón No, pero poder ni vas a hacer lo que hace la tía vendedor Poder vender, no hay problema de ambulantes pero limpia vidrio prohibido Mientras exista esa ordenanza se prohíbe Sí, señor Y tiene que saber cómo La ordenanza es una ley dentro de la ciudad Bueno, están incautando los equipos que tienen que ver con actividades de limpiar vidrios Lo que tienen que ver las actividades que realizan sobre limpia vidrios eso estamos incautando también de ellos para que nos vuelvan ya fueron advertidos aproximadamente 15 veces a esta gente que están acá El tema de drogas se había hablado también en un momento en intervenciones anteriores ¿Llegaron a encontrar algunos indicios de que aquí se consumirían estupefacientes? Así mismo Según las quejas de la denuncia que hemos recibido nosotros cierta cantidad de denuncia que hemos recibido ya están previstas de esa consumición de crepes ¿Llegaron a encontrar alguna? Sí, inclusive ayer justamente hicimos esa verificación en el sector de la divisoria San Lorenzo Luquez ¿En diferentes puntos de la ciudad se están instalando estas personas? Sí, así mismo todos los semifóricos semáforos que se encuentran dentro del RUC estamos haciendo estas intervenciones correspondientes ¿Cuáles serían las zonas para ubicarlo? Y está la zona de Macaí al costado de IPS Divisoria San Lorenzo Luquez en frente de las iglesias y también camino luques limpios estamos realizando y este es el que más gente que aboca en estos sectores ¿Y estas personas de dónde son? Todos son de Aregua de otras ciudades ninguno se identifica que son luqueños realmente Recién escuchamos en el abordaje que la ciudad limpia vidrio no pueden ser pero sí pueden vender cosas Pueden vender cosas pueden vender frutas algo por el estilo ¿verdad? Pero ingresar a hacer estos trabajos de limpiar vidrio no, totalmente prohibido porque son acá ya ustedes van a fijar que hay muchos vendedores que venden frutas están allá adecuadamente entre ellos muchas veces se toman se pelean y también los los atribuyentes la gente que viene de Asunción hacen su denuncia en contra de ellos Gracias don Vidal No, por favor Entonces quiero hablar acá con la gente creo que es de asesoría jurídica ¿Usted es de asesoría jurídica? No, no, yo soy director de la Codenis Director de Codenis Sí, porque hay adolescentes menores de por medio también ¿Y anteriormente también encontraron unos menores aquí en la calle? Sí, encontramos tenemos incluso bases de datos de menores adolescentes incluso le convocamos a los padres tenemos registro de eso nosotros primeramente la advertencia esto vamos a acotejar en nuestra base de datos si son reiterativos lo que vamos a impulsar a que se comunica a la instancia correspondiente ¿verdad? Pues son negligencia omisión del cuidado de parte de los padres tutores primer término ¿Su nombre? Felipe Sosa Muchas gracias don Felipe Felipe Sosa entonces la situación Era el momento de la primera intervención por parte de los funcionarios municipales reitero acompañados por la policía nacional incluso por gente del ministerio público atendiendo a que hay denuncias de diferentes conductores y hay una cuestión Marcelo que ahora mientras seguimos acompañando muy de cerca estamos ahora avanzando aquí en inmediaciones de la municipalidad de Luque sobre la calle profesor Guillermo Leos frente mismo al nuevo edificio de la municipalidad estamos pasando zona ya de ingreso al barrio Macaí lo que les estaba comentando un problema complejo estamos llegando al siguiente punto y cuando conversamos con los limpiavidrios ellos hablan y explican que no hay trabajo que no están consiguiendo una oportunidad laboral e incluso en una de esas escuchaban ustedes más temprano nos decían estamos acá y hacemos esto porque si no lo único que nos queda es robar nos decía uno de los limpiavidrios con quienes justamente pudimos conversar más temprano ahora vamos a llegar hasta otro punto estamos ya a pocas cuadras pues el siguiente punto marcado por la gente de la municipalidad que nos explicaba es la zona del IPS de Luque donde también existe un cruce semafórico y es en ese cruce semafórico donde se están juntando estamos a punto de llegar al lugar donde se encuentran los otros limpiavidrios señores es así Mariano estamos observando el trabajo en vivo y en directo entonces del traslado de este móvil muchísimas gracias y será hasta cualquier momento te parece dale señor hasta luego la gente escribe también al whatsapp y dicen que algunos de ellos son muy agresivos incluso que te cierran el paso de los que están allí y es una verdadera pena este drama social que se presenta